Para hacer una solicitud por DOI, iremos a nuestro perfil Publicaciones, Añadir Publicación. En vez de ir a la pestaña anual, iremos a la de DOI. En la primera casilla colocaremos el número y le daremos a Buscar. En la siguiente pestaña tendremos que aceptar y veremos los detalles. Tendremos que colgar la colección a la que pertenece. Y aquí nos salen todos los datos de la búsqueda. Los asociamos a la biblioteca temática que corresponda. Le damos a Siguiente y nos sale la política de acceso abierto al documento, más abajo. Le daríamos a Siguiente y saldría todo el resumen. Le daríamos al botón Enviar.